Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta historita de la leche en donde os resolveré todas las dudas del anterior vídeo en donde vimos el percal de la elección checoslovaca por mitad de Rusia. Seguro que habéis visto unas cuantas películas sobre Anastasia o sobre los Romanov. Y es que esta gente tuvo un final bastante trágico que hoy vamos a explicar con todo lujo de detalles. Nos vamos a ir a la Rusia que está convirtiéndose en Unión Soviética para ver qué hacen con los anteriores mandamases. Ya os digo que no os encariñéis mucho con todos los que salen en esta foto, ¿eh? Venga, pues vamos a la historita de la leche número 116, creo. Siempre me confundo en estas cosas. ¡Lujo! Os voy a contar antes una curiosidad del zar Nicolás II. En 1981 ocurrió el incidente de Otsu, que no fue otra cosa que un atentado a la vida del que en aquel momento era el príncipe Nicolás. De 23 años. Él se había ido de visita diplomática a Japón. Y en uno de los trayectos, uno de los policías japoneses se revolvió, sacó su katana y le pegó un sablazo en toda la cara al chaval. El siguiente ataque fue parado por un bastón del primo del príncipe, salvándole totalmente la vida, ya te lo digo. Así que viendo que había fallado en su misión de matar al príncipe, el atacante salió corriendo, pero rápidamente lo redujeron. Y claro, aquello fue un percal, porque los rusos, como usasen aquello como pretexto para la guerra, los japos la iban a tener cruda, ya que eran unos mindundis a su lado. Así que el emperador nipón, cuando se enteró, viajó toda la noche para encontrarse con el joven Nicolás y así mostrarle sus respetos y buenos deseos para su pronta recuperación. Por favor, no nos hagáis nada. Ha sido un tío que no conocíamos, no sé quién es ese. Pero eso no fue todo, ¿eh? Los japos también mandaron 10.000 telegramas deseando que se curasen. Además de que en algunas de las ciudades de Japón prohibieron usar el nombre o el apellido del terrorista ese que había intentado acabar con Nicolás. Y por si esto te parece poco, bueno, a los japoneses sí le parecía poco, una mujer va y se cortó la garganta con una navaja en público para pedir perdón, ¿eh? y al final la terminó palmando en el hospital. Pero todo aquello no fue suficiente para el príncipe ruso y a lo largo de su vida siempre le estuvo bastante tirria, denominándoles con el apodo Macacos. Por si te lo preguntas, al tío de la katana le condenaron a Cadena Persbetua, pero murió de enfermedad tan solo 6 meses después del atentado. ¡Ah! Y a estos dos hombres que eran los típicos portadores del coche ese que tienen allí, que es el Riksau, con ruedas, un taxi cúter. Bueno, pues ellos fueron los encargados de hacer un placaje al atacante y así retenerle. Así que los rusos los llamaron para que subiesen a uno de sus buques en donde se encontraba el mismo príncipe, que estaba recuperándose, ahora se iba a ir nada a Rusia porque ahí no se me iba a quedar, y allí les condecoraron con una pensión permanente ahí de dinerico de leche. Lo que ocurre es que con el paso de los años empezó la guerra ruso-japonesa y a estos dos pobres les empezaron a acusar de ser espías rusos. Vaya, un día eres un héroe y luego un espía. ¿En qué quedábamos? Como recuerdo de este evento, Nicolás II llevará para el resto de su vida una cicatriz de 8 centímetros a la derecha de su frente, lugar donde le impactó el primer catanazo. Y ya vale de curiosidad de Softopic que se nos va el tiempo, yo me enrollo mucho, pero es que estas cosas las tengo que contar porque así aprendemos todos, tío. Como ya vimos en el vídeo de la semana pasada, el zar, viendo toda la revolución que le ha estallado en las narices, ha decidido abdicar y el gobierno provisional que se ha formado lo ha puesto a él y a su familia bajo arresto domiciliario. Pero el nuevo presidente Kerensky, viendo que la revolución se le empezaba a ir un poco de las manos, le dijo Los soviets desean mi cabeza, después vendrán por usted y su familia. Y terminó mandando a los Romanovs, es decir al zar y a su gente, a la ciudad de Tobolsk para que estuvieran más seguros. Mira, ¿eh? España laico, no sabes. De estar en San Petersburgo a irte a... ¿Qué sí? ¿Y tal? ¿Tobolsk? Voy a buscarlo un segundo. Bah, si es que tampoco viene mucho. Es que... Bueno, cada sitio inventan cada cosa. Bueno, allí tienen el llamado Kremlin de Tobolsk, que todo hay que decirlo, está guapísimo. Fíjate que está en el top 20 de edificios rusos. Y mira que Rusia es grande y tendrá construcciones. Así que si un día queréis os hago una historieta de leche desde allí, ¿eh? Podríamos hacer un bote entre todos y me compro un billete, ¿eh? Tan solo son 12 horas desde Madrid, con una escala. 600 euros. Madre mía. Luego el hotel y todo eso, yo lo veo. En Tobolsk hay un micrófono. ¿Qué pasa? Además que soy de Burgos, a mí la temperatura esa que hay en Siberia no me afecta. Psss, la capital de Siberia. Aficionados. El aviso que dijo Kerensky se convirtió en una premonición, ya que su gobierno cayó y él mismo se tuvo que pirar al exilio. Así que ahora el destino de la familia Romanov dependía de los nuevos jefazos del país. Cuando los bolcheviques suben al poder, el trato al zar se vuelve más jargon. Se lo llevan del palacio de la ciudad esta, en la que estaban más o menos bien, y lo meten en una casa de Ecatedimburgo. Ahí, atrapados, en una casa muy cutre. Toda la familia, como rehenes. Cuando llegaron a esta nueva ubicación, les quitaron todos sus equipajes y pertenencias. Además de que construyeron una empalizada de 4 metros de altura alrededor de la casa para que nadie del exterior pudiera ver al zar desde fuera. Mira, es el zar. ¡Qué tal, hombre! Ah, voy a tener que construir aquí una empalizada. Derecho of Empires. Madre mía. El líder soviético Trotsky, del que tenemos un vídeo, ordena que se traiga a toda la familia real a Moscú para que allí se haga un juicio público todo guapo. Donde seguramente se les condene a muerte. Pero bueno, ahí, con cámaras y... ¡La gente no bus! Lo que pasa es que hay un pequeño problema. Los partidarios del zar, es decir, el ejército blanco, están acercándose peligrosamente al lugar donde está retenido. Además de que la legión checoslovaca tiene que pasar por allí en cuestión de días en su trayecto hacia Vladivostok, para salir del país, como vimos en el anterior vídeo. Así que los bolcheviques toman una decisión prematura. Van a una sala de abajo, quitan el refuerzo de una de las paredes para que las balas no reboten y en la medianoche del 17 de julio de 1918 se despierta a la familia real. Oye, gente, despertaos. Ya sé que son las tantas, pero tenemos que trasladaros a otro lugar un poquito más seguro. Así que cambiaos y os esperamos abajo. Queremos haceros una foto antes de partir. Ellos les hacen caso, se visten y bajan a la habitación que tenían preparada, la cual estaba completamente vacía. El zar, de hecho, se lo recrimina. ¿En la foto ahí? ¿Sentaos en el suelo? ¡Qué cutre! Por lo menos ponen unas par de sillas para que se sienta la gente. A los pocos minutos colocan dos sillas y la familia junto con todos sus sirvientes se colocan para posar para la instantánea. Pero de repente aparece allí un escuadrón de la policía secreta compuesta por 17 hombres. Su líder, Jurovsky, lee en alto. Nikolai Aleksandrovich, en vista del hecho de que tus parientes continúan atacando a la Rusia soviética, el comité ejecutivo de los Urales ha decidido ejecutaros. Nikolai, tras oír esto, se da la vuelta, mira a su familia y dice, ¿qué, qué? Jurovsky va y le repite el texto. Aleksandrovich, ¿qué? Y acto seguido le pega un tiro a bocajarro en el pecho. El pelotón de fusilamiento también abre fuego y fíjate que tenían órdenes de disparar en el corazón de los condenados para que no se manchase mucho. Y además cada uno sabía de antemano a quién tenía que matar. Algunos de los tiradores habían sido reemplazados minutos antes porque se habían negado a disparar a mujeres o niños. Así que después del primer disparo a Nikolás en el pecho que te he dicho, hubo dos minutos de descargas contra toda la familia real que estaba allí, vamos, sin escapatoria. Lo tenían todo pensado y para que no se oyesen los disparos desde el exterior, se habían encendido varios camiones en la entrada de la casa y así camuflar el ruido con el de los motores. Cuando el tiroteo acabó, tuvieron que abrir todas las puertas de la sala para que se fuese el humo y así ver quién había sobrevivido. Las niñas Tatiana, Anastasia y María todavía estaban vivas gracias a un par de kilos de diamante que llevaban cosidas a la ropa y que sin querer les había hecho de chaleco antibalas. Mira, es diamante contra bala, ganan diamante. Eso sí, los soldados no se lo pensaron dos veces y fueron rematando a todos a bayonetazos, incluido el perrito de la zarina. En total fueron fusiladas 12 personas, entre las que estaban Nicolás, su esposa, sus cinco hijos, Alexei, de 13 años, Olga, de 22 años, Tatiana, de 21 años, María, 19, y Anastasia, de 17. Luego el doctor, el criado, dos cocineros, etc. Después de toda esta matanza, recogieron todos los cadáveres y los llevaron en camión a una mina abandonada. Al día siguiente, como había corrido el rumor del fusilamiento y seguro que sus fans querían recuperar sus cuerpos, se optó por incinerarlos, echarles ácido y después descuartizarlos. Y al final, todos sus restos terminaron por esparcirlos en otra mina a 12 kilómetros a las afueras de la ciudad. Acababan de extinguir a la dinastía Romanov en un momentico. Así quedó la cosa hasta que en febrero de 1919, uno de los protas de la anterior historieta, Alexander Kolchak, el del tren ese que tenía oro del ejército blanco, ¿te acuerdas? Pues se encarga que se busquen los restos de la familia del zar. Cosa que hacen, pero como ellos también tenían mogollón de movidas con el ejército rojo, deciden guardar en secreto el lugar de los cuerpos hasta que en 1991, ya con la salida del comunismo, pues se pudo contar el secreto de su ubicación y recuperaron cinco cuerpos. El del zar, la zarina y tres de sus hijas. Y es que fíjate que el bulo de que Anastasia se había salvado y había crecido en la clandestinidad estaba presente gracias a varias farsantes que se habían inventado toda la historia por lo que pasa que lo siento. En 2007, en las cercanías en donde se habían descubierto los otros cuerpos, se pudieron recuperar los restos de los dos hijos que faltaban. Y por medio de ADN se demostró efectivamente que había un 98,5 de posibilidades de que fueran Anastasia y Alexei. Hay historiadores que dicen que aquella matanza fue una orden del propio Lenin. Pero, a día de hoy, todavía no hay ninguna prueba fehaciente de que aquello fuese así. Pero claro, alguien tuvo que ordenarlo, ¿no? Who knows, my friend. Espero que os haya gustado esta historieta aunque haya sido triste con toda la gente encima se mueren mogollón y niños también. Bueno, no sé si gustar a lo mejor ya me entiendes, ¿no? De hecho, en YouTube está más desmonetizado y a lo mejor han puesto más 18. YouTube, por favor, sé que me estás leyendo la voz porque esto lo transcribes a texto y luego en función de eso lo desmonetizas. Arcoiris, gente feliz, Fortnite... Ya está. Yo creo que con eso contrarresta y a lo mejor no desmonetiza. Venga, pues la próxima historieta de la leche también va a estar relacionada con esta ya que vamos a conocer la increíble historia que hay detrás de... Has escuchado su canción mil veces, sabes que tiene una tranca de espanto, pero ¿conoces su historia, cómo murió y todo eso? Pues en unos días lo vemos porque a lo mejor casi era inmortal el tío, ¿eh? Es que vas a flipar. Pasa, yo me he quedado loquísimo. No te olvides de suscribirte, por Dios, darle al like y comentar. Este vídeo me parece una mierda, te estás riendo de un asesinato de niños, de la peste, bla, bla, bla. En fin, lo que hay que aguantar. Nos vemos en unos días. ¡Hasta luego, locopixas!